Drea no provenía de una familia rica, pero con su dedicación se había convertido en la abeja reina de su escuela. Era la mejor amiga de las chicas adecuadas y tenía al rey de la escuela como su novio. También estaba lista para confirmar un lugar para ella en Jade. Pero entonces, un día, todo se derrumba sobre ella. Antes de las vacaciones de verano, a instancias de su novio, ella le envía un video privado que llega al teléfono de todos los estudiantes en la escuela al día siguiente. Este video pone a Drea en una situación muy comprometida, lo que destruye todo por lo que había trabajado. Ella sabe que su novio, Max, filtró deliberadamente el video, pero no tiene forma de probarlo. Cuando ella no acusa abiertamente de ello, él niega cualquier participación. Además, crea un grupo feminista de hombres en la escuela y sigue con su vida como si nada hubiera pasado, mientras Drea tiene que afrontar las consecuencias de la filtración. Mientras sus amigos se mantienen alejados de ella, Drea conoce a una chica llamada Eleanor. Después de escuchar sus problemas, Eleanor comparte su propia experiencia en la que cierta chica la había declarado lesbiana hace un par de años y la había pintado como una pervertida. Eleanor nunca se recuperó adecuadamente de ello. El trauma compartido forja un vínculo entre las dos chicas y se les ocurre un plan. Drea ayudará a Eleanor a vengarse de la chica que arruinó su reputación y Eleanor la ayudará a derrotar a Max. Lo que parece un plan sencillo al principio, toma un giro muy diferente al final. Cuando Eleanor interviene el teléfono de Max y encuentra los chats que muestran que Max ha estado saliendo con muchas chicas, mientras mantiene todos sus asuntos en secreto de su actual novia, quien también es la ex mejor amiga de Drea, ella cree que finalmente tiene algo para exponer la hipocresía de Max. Pero para su sorpresa, Max y sus amigos logran cambiar la situación a su favor. Argumentan que Max está en una relación poliamorosa, lo que significa que estos asuntos suyos no pueden considerarse malos. En todo caso, sus múltiples relaciones solo muestran cuán progresista es en realidad. Después de esta debacle, Drea se da cuenta de que la única forma en que podrá probar la culpabilidad de Max es que él mismo lo confiese, en sus propias palabras. Con la ayuda de Eleanor, encuentra la manera de hacerlo en una fiesta secreta organizada por él. Debido a que los teléfonos no están permitidos allí, Eleanor le da a Drea un broche que tiene una cámara oculta, para que puedan capturar la confesión de Max. Más tarde, Drea se da cuenta de que perseguir esta fantasía de venganza le ha creado más problemas que beneficios. Quedó tan atrapada que se olvidó de prestar atención a sus estudios y perdió su puesto en Jane. Se volvió tan narcisista que no se dio cuenta de que se estaba comportando como la persona que quería derribar. Para ponerle fin, destruye el broche. Pero en ese momento, Max revela sus verdaderos colores. A partir de las conversaciones telefónicas de Drea y Eleanor, Max descubre que las dos habían estado colaborando en su contra. Se regodea de cómo destruyó la vida de Drea. Resulta que en lugar de estar feliz por el éxito y los logros de su novia, Max se puso celoso y pensó que Drea estaba acaparando toda la atención, sin reconocer nunca que él era quien le había dado el estatus social que tanto disfrutaba. Cuando vio lo cerca que estaba Drea de su sueño de ingresar a Jane, decidió sabotearla y la convenció de que hiciera un video para él, que luego envió a todos en la escuela. Confiesa todo y promete destruir aún más la vida de las dos. Por un momento, parece que esta vez también saldrá bien librado. Mientras Drea lamenta haber destruido el broche, Eleanor revela que tuvo su propia cámara secreta todo este tiempo. Significa que se ha grabado toda la confesión de Max. Todo lo que necesitan hacer es mostrárselo a todos en la fiesta. Una vez que eso sucede, todos se vuelven contra Max. No tiene forma de negar o torcer el video. Incluso su mejor amigo ya no se pone del lado de él y es entonces cuando Max se da cuenta de que su reputación ha sido destruida. Mientras Max es condenado por sus acciones, Drea finalmente se venga. Drea y Eleanor se habían unido por el hecho de que la reputación de ambas había sido destruida por las personas en las que habían confiado. Para Drea, Max fue quien arruinó todo. Para Eleanor, fue la chica a la que primero le confió su sexualidad. Eleanor culpa a una chica llamada Carissa. Sin embargo, solo mucho más tarde se revela que en realidad fue Drea quien se lo hizo a Eleanor y se había olvidado por completo. Pensó que Drea recordaría algo como esto, pero resulta que ella está tan consumida consigo misma que ni siquiera recuerda a quien ha lastimado en el camino. Cuando Eleanor se da cuenta de esto, decide vengarse. Si bien fue Max quien filtró el video de Drea, es Eleanor quien desea destruirla por completo. Cuando desea detenerse, ve que Drea sigue siendo la misma persona que solía ser cuando arruinó su vida. Ella sabotea su solicitud de Jail y crea una grieta en su relación con su nuevo novio. Curiosamente, ni siquiera tiene que hacer mucho. Las propias acciones de Drea la llevan por este camino oscuro. Para clavar el último clavo en su ataúd, Eleanor decide usar el plan original contra Max para deshacer cualquier posibilidad de algo bueno en la vida de Drea. Pero antes de que pueda hacer esto, Drea logra sobreponerse. En la fiesta, Drea les recuerda a todos quien era Eleanor antes de operarse la nariz y dejar atrás su nombre de Nora. También les dice a todos que a ella le gusta la hermana de Max, revelando su sexualidad nuevamente. Esto trae de vuelta todo el trauma que Eleanor había querido dejar atrás. Esta vez, sin embargo, Drea se da cuenta de su error tan pronto como lo comete. Ella confiesa que Eleanor tenía razón cuando dijo que Drea no había cambiado en absoluto. A pesar de ello, Eleanor había tratado de ser una buena amiga para ella. Aún así, Drea estaba tan atrapada en sus cosas que no valoraba su amistad y seguía poniendo sus propias necesidades en primer lugar. Cuando Drea destruye el broche que habría sido fundamental para exponer a Max, Eleanor se da cuenta de que Drea finalmente ha mejorado. Esto es lo que Eleanor había querido todo el tiempo. Más que venganza, quería que Drea se convirtiera en una buena persona y que fueran buenas amigas sin el contexto del pacto de venganza. Después de un camino largo y sinuoso, Drea finalmente llega a ese punto y Eleanor también deja de lado su ira y su necesidad de venganza. Continúan su amistad donde la dejaron y, después de exponer a Max, cierran el capítulo de la venganza de una vez por todas. Comparte este video si te gusta. ¿Qué opinas de esta película? Y no olvides suscribirte si no estás suscrito y activar la campanita de notificaciones para que seamos aún más amigos. ¡Suscríbete!